Muy buenos días, reciban una cordial bienvenida. Continuando con la segunda fecha del curso de actualización docente en medio de literatura, tenemos en la grada de anunciar por la presentación del magíster Marcel Velaje Castro, quien dictará la conferencia titulada Literatura escrita por mujeres en el siglo XIX. Pido un fuerte aplauso y bienvenido. Realmente permítanme presentar, es licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó el doctorado de Historia. Además es candidato a doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Alina Simón Bolívar. Enseña en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos, así como en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así mismo dirigió el Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos. Es autor de los siguientes libros, El revés del marfín, Nacionalidad, Inicidad, Modernidad y Género en la Literatura Peruana, Las Máscaras de la Representación, El Sujeto Esclavista y las Rutas del Racismo y La Mirada a los Almanacos. Recibió el Premio Nacional de Ensayo Federico Villarreal, y el primer premio del concurso nacional de ensayo Jorge Casabre-Gromo, ha editado La República de Papel, Política e Imaginación Social en la Prensa Peruana del siglo XIX, con Ulrich Lutle, Autobiografía del Perú, Republicano, Ensayo sobre Historia y la Narrativa del Yo. Dejo con ustedes al Magíster Marcel Velázquez. Gracias a todos ustedes por su asistencia, por su interés y por la organización de este curso en colaboración con la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Bueno, el tema de mi presentación es las mujeres escritoras en el siglo XIX. Quisiera antes de ingresar propiamente en materia, presentar algunas características generales del siglo XIX. Estamos, después de la República, viviendo una época de crisis, de caudillos militares, guerras civiles, durante toda la primera mitad del siglo XIX. Recién con el gobierno de Castilla, digamos, se consolida un Estado, se consolida además un proyecto nacional, que tiene como centro lo limeño-criollo. Y esa es una primera idea que quisiera remarcar. Es decir, la construcción de lo nacional se plasma a partir de un paradigma limeño-criollo. Y deja fuera, por ello mismo, a otros dos grupos sociales, a dos identidades culturales muy importantes en ese momento. Por un lado, el espacio afro-peruano, que tenía una gran presencia en Lima, y, por supuesto, la amplia mayoría de población indígena, quechua hablante o de mar hablante, que era más del 60% de la población. Eso que hoy nos parece un absurdo, que se construya una imagen de lo nacional a partir de una minoría, sin embargo, fue lo que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX. ¡Gracias!